Es una de las actividades que podíamos ver en este día de fiesta en los colegios en el que por lo tanto los niños, Mirta, son protagonistas. Para ellos hay una amplia oferta festiva que hasta ahora nos lleva en directo hasta el Parque de las Marionetas, Julián Flor de Lis. Éxito total de público desde ayer por la tarde en este Parque de las Marionetas que se estrenaba con la actuación de los titiriteros de Binefar y en total 23 compañías van a pasar por esta novena muestra internacional de teatro de feria con compañías procedentes no solo de España sino también de Francia, de Chile, de Argentina y también de Brasil. 300 actuaciones programadas en este espacio inspirado en la feria de barracas donde los titiriteros y las marionetas pese a encontrarnos en la época de los móviles y las nuevas tecnologías siguen encandilando a los más pequeños. Por lo menos viniendo al teatro de las marionetas tres o cuatro años, la verdad es que cada año es más versátil. He venido a jugar y a pasármelo bien. Un tiburón. ¿Y cómo hace el tiburón? Cogen una marioneta y van moviéndola y hablan ellos. También hay un teatro. Las tardes en el centro de historias son tardes de mucho circo. Un circo sin carpa en el que los payasos hablan poco porque su arte es... Acrobacias. Acrobacias como las de Marilelas, cuyos equilibrios tienen en vilo a grandes y pequeños. Me ha gustado mucho cuando estaban en el trapecio las dos. Cuando se han colgado. Cuando estaban haciendo volteretas. Y las ceteras y todas estas cosas han sido muy guays porque son muy complicadas de hacer. Marilelas se estrenan en las fiestas del Pilar gracias a la iniciativa Camino del Circo. Es que es un lujo y es un privilegio poder actuar en casa y que haya iniciativas como estas que apoyen el circo aragonés. El sábado esta pista acogerá talleres de circo para toda la familia. De invitar a, sobre todo, lo que es padres y niños a que jueguen juntos y que vayan conociendo el circo, básicamente. Con equilibrios, con malabares, con aéreos, algo de acrobacia también harán. Una gala con payasos aragoneses e invitados cerrará este Camino del Circo que en Aragón no ha hecho más que comenzar.